¡Let's go! Yo creo que son como recuerdos de la guerra de Vietnam, no sé si usted reconoce en esa historia, es una historia real señores, no es algo ficticio, es algo real, algo realista señores, la guerra de Vietnam, cuando había como una guerra entre Estados Unidos, no, yo no debía de hablar de este tema en este maldito video, pero como estamos ahorita mismo jugando la guerra de Vietnam, eso es, esa es la guerra de Vietnam. Toma un arma, mantenga a esos bastardos lejos. Ese maldito delincuente viene, madre mía. Dios mío, pero... ¡Dónde está el apoyo aéreo! ¡Dónde está el apoyo aéreo! ¡Mierda! ¿Nos olvidaron? ¡No! 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 ¿Qué yo he hecho? ¡Ay, mi madre! ¡Eploteé esta vaina! ¡Eploteé! ¡Esperate! ¡No no 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 no! ¡No no 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 no! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡Tío mío! cogí la granada tío y lo lancé allí adónde espérate aquí está, mejor aquí la vaina, pero eso vietnam tío no quiere nada de barata no, no, no ahí está se lo volvió bien, no ¡Párenme, párenme! la creta espera, ¿quién viene? la creta oh my god señores, pero ¿sigues con nosotros? claro yo creo que fue en el capítulo 2 fue ahí que nos quedamos eso no, yo creo que ese es un un misil, no sé, una bomba nuclear al menos la bomba no se disparó más importante tenemos información sobre percios dije que teníamos un trabajo que hacer esto recién comienza 4 horas después ¿cómo salió ese ejercicio de memoria? bueno, según Adler está funcionando Bell recordó encontrar la información cifrada en Vietnam y casi termina de descifrarla ¿algo útil ahí? algunos nombres, tal vez pistas parque está intentando conectarlo todo no tenemos mucho tiempo el equipo ya sabe sobre el percance en Berlín no, pero si se conecta con uno de los nombres de Bell lo averiguarán pronto no permitirás que pase Hudson no digas nada más que lo necesario eso jamás fue un problema para mí ok terminamos de analizar los nombres que Bell encontró en Danank uno en particular resalta Anton Volkov un traficante de armas ruso que opera en Berlín Oriental admito que su conexión con Percius nos sorprendió tenemos órdenes de capturar o matar a Volkov si no podemos llegar a Percius llegaremos a sus hombres bloquearemos sus recursos le obligaremos a salir Mason y Woods siguen trabajando en Kiev así que equípense y vámonos ok allá vamos el MI6 le ha seguido la pista a Volkov por años prefiero enérgicamente capturarlo en lugar de matarlo voy a ver voy a ver algo misión que misión tenemos seleccionamos tenemos una misión acá yo creo o hemos hecho a ver atención se reveló un ex agente de la CIA llamado Robert Aldrich operación cerco robo ya hicimos esta yo creo no se si lo hicimos en el capítulo 2 no quiero volver a hacer algo que ya hemos hecho ya ehhh cual es esta cual es esta el MI6 ha pasado el último año rastreando a un grupo de agentes soviéticos infiltrados en varios gobiernos europeos operación estos agentes podrían estar posicionados estratégicamente para preparar un plan soviético ajá 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 ah me esta ehhh una preguntita señor buen trabajo con ese nombre Bill ajá pero escucho todo se archiva la CIA es como mi ex esposa no desechan ni un pañuelo usado si el truco es saber que hay en esa pila y sacar lo que necesitas cuando lo necesitas la CIA ya cheque sin fondo de nuevo los usureros ya tomaré aquí no no tengo mas esos para entrar en esa pila crees que todo es sobre ti ahora adiós a tu opinión yo creí que habia salido bien que estas sacando ahí lo que encontraste en danang fue un gran tesoro ajá nació en la costa de leningrado jamas viaja de día tiene un gusto impecable por el whisky y los objetos de tortura medievales le encantaría el Reino Unido pienso llevarlo de visita personalmente ajá pues dime tú después de desenterrarlo te pasaste dos horas enteras descifrándolo todo al parecer al parecer creías que Volkov era el nombre más importante te sientes bien Bill es una de las razones por las que te queríamos en el equipo ni los mejores criptógrafos de la CIA han podido descifrar ese expediente eres única Bill pero creo que necesitas dormir sí por un tiempo corto tenemos intereses en común aunque siendo francos he trabajado con personas más agradables ok no más de lo necesario en serio evita preguntas personales y hagas lo que hagas no preguntes por su cicatriz de verdad crees que te lo diría si lo supiera no no sé claro debería decírmela claro que sí mi amor ay ternurita encantada muchísimas gracias eh mi amor el coño me lo quiero coger oye y que plan tenemos ah ya salió estaba adentro de eso y ya salió la gente no tenemos acceso para entrar en esa en esa cosa ahí no tenemos acceso para entrar en esa puerta pues que empezamos cambiar de canal también bueno un partido de fútbol es mejor que piensa ok pero en este capítulo 3 señores vamos a ver en este maldito capítulo 3 que tenemos que elegir de acá de acá de acá ah ya lo hicimos ya hicimos esta nos falta esta inicial confirmar inicial aviso debe elegir tu super de que es que yo debo de elegir oh debo de elegir a alguien aquí yo debo de elegir entre voy a elegir una mujer no no sí 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 esta sí sería bien mostrar ok como ya lo elegimos confirmar ahí está bien woods y mason se encargarán de esto al parecer rudnik está escondido en una base remota en las montañas de uzbekistán pero no tan remota vamos a dejar a los muchachos cerca para que pasen a saludarlo vamos a anular a este lacayo de mercis no 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 wow mientras que está empezando que se está cargando dios mío se está cargando será mejor que rudnik esté en esa base si recorrimos todo este jodido camino el mando parecía confiado cuando enviamos su maldita torre de radio hasta la hora de jugar a las escondidas bien estamos en posición entendido hay un paquete de entrega listo para enviar solo necesita una dirección adelante marca la torre de radio para nosotros oh oh muy bien la torre ordenadas en camino ahí está el cheque está en el correo muy bien estaba por allá y yo ahí pensando coño pero esta es la maldita torre esa ahí está el lan el hueso ahora ve allá abajo y elimina a rudnik antes de que escape no tenemos tiempo para jugar con este tipo mason baja acá yo te culo desde arriba hermano baja usted también y como yo puedo bajar engancha tu cuerda hermano ah ok ahí oye manito oye mire si la cosa salga mal ahí te mato oye viste esta es mi vida que está en juego ahora a ver wey wey el diablo me están disparando ley la creta la la que recuérrate la 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 Ahí como esta un otro Esperate, esperate Ah, pero este tigre no se ha muerto No se ha muerto Son los putos Oh Yo cogiendo plomo en vida real y me muero Donde estan? Hay unos tibios Concretos NO Ya chicos, esta jugando querido Tiene que subir Lo que es todo Casi que no lo puede estar No lo tiene Lucho Ya que bien Yo tengo que lanzar granada también Yo tengo que lanzar un misil Yo tengo que lanzar Tengo que lanzar Yo tengo que lanzar ¿Dónde está? No, no me atrevo Aquí vuelve, espérate 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 La creta Ah, míralo allá Míralo allá Ven Cámbiate, cámbiate Salte, salte Salte ¿Dónde tú vas? Espérate, espérate Allá arriba hay uno Hay uno tigre allá arriba Hay uno tigre allá arriba Espérate, mira, mira Eh, 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 es que Espérate Recárgate Dale No, no está No hay más No hay más tigre No, yo creo que no Espera, el diabo me ha disparado Espera Espera Caraca ¿No estás allá? Coño, es que yo no veo Yo estoy ciego, mano ¿Dónde están? Oye, señores Como yo le digo Ey, espérate, espérate, espérate La creta, mano Ahí arriba Y el tipo no me estaba cubriendo Mira Eh, la Más ativa, eh Más ativa Qué, qué diablos están diciendo Que diablos están diciendo Diablazo De el hueso No No La crema, mano Allá arriba Allá arriba Allá arriba Allá arriba De la Despejado Ve al ultimo edificio Coño por favor Voy a tener que Utilizar mi alma Cuidado 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 Voy a tener que Voy a tener que Tenemos que ir allá Cuidado 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 La crema y el tipo Es que El problema es que Soy el ángel de la muerte Me puede La crema Espérate, espérate, espérate Espérate Aquí están No 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 uro No Puedate, diablazo Puedate, recárgate Empiro la cabeza Una gente ahí Esa es una base armada La creta Un tipo de malo Una El diablo Mira como hay un basomisil al lado La creta, si esa va a ir a mi agarro Me mato Dios mío Y el tipo ese Diablazo Si esa va a ir a mi agarra, me de barata Señores Ustedes Están viendo que es fácil para mí Pero es difícil, señores Para ustedes es fácil Porque es un segundo Viéndolo y ya Pero para mí es un saco de bobo Porque me están lanzando misiles Diabontones Eso es lluvia de plomo Yo creo que ahí arriba Yo no puedo Espérate Mano Espérate Recárgate Pero no hay gente ahí Manita puerta ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? Ya lo he matado Maté Así está Muy bien Ah Tenemos que tomar una foto De prueba Míralo ahí Baja confirmada Tenemos la imagen para probarlo Quizás la próxima vez También podamos hacerles un dibujo Buen trabajo El helicóptero de evacuación en camino Lanza una de humo Para marcar la ubicación Ok ¿Solicitar qué? Tengo que pararme un lugar Para yo lanzar La bomba de humo Ahí está No podemos hacer Que el helicóptero descienda Hasta que marques una ubicación Vamos fuera Muy bien Ya Ahí está Coño Un minuto Eso es una hora La crema Y ellos me están Atacando Delante Y detrás El diablo Espérate La creta Ya Coño Me están diciendo Un minuto Eso Son 60 segundos Son 60 segundos Entonces En 60 segundos Ya debería estar Llegando el helicóptero Mano Un peor mejor Medido Ahora La creta Mano Tengo que cubrirme Porque esta gente Es verdad Mano Y cállate Señorita Tú no saben Que en peligro Que yo estoy Mano Es que yo lo puedo Yo tengo que Enconerme Con Mira Está miniendo La creta Espérate No Hola Es que ella es loca Ahí está Ya Por favor Es Hues Mira Un minuto Ay mi madre Me mataron Por favor Oye Y yo estoy todo Tenemos que Atacar todo Espérate 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 Que llore Ay Dios mío 1200 metros De distancia Y di que un minuto Coño Yo te voy a No 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 Ay No 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 Podemos hacer Que el helicóptero Descienda Hasta que marques Una ubicación Si señoritas No saben Ya 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 El helicóptero Está Solo Unos minutos Unos minutos Señores Vean ahí 900 metros Por favor Lleguen por mí Porque yo no voy a poder Con esto Vagamundo Ya la pudo Por favor Ayúdenme Yo necesito ayuda Por favor 500 metros 500 metros Ay mi madre Ay mi madre Ey yo me estoy cayendo Yo me estoy cayendo Al vacío Por favor Por favor ¿Dónde usted está? Ey yo me estoy cayendo Por el apuro Ya Apérense 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 Coño Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Apérense ¿Dónde tú vas? Muy bien Por fin Voy Vamos a terminar Con este capítulo Si les ha gustado No se olviden De presionar La campanita Para no perder El siguiente capítulo Si les ha gustado Déjense su like Suscríbase Y de mi lado Me desvido Sigan bien Chao 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 Chao